Preguntas a la historia. ¿Qué motivos podían provocar un lance de honor en el siglo XIX? Los duelos surgían cuando un caballero ofendía a otro. ¿Y qué se entendía como ofensa? Ofensa, consignó el marqués de Cabriñana en su libro Lances entre caballeros, es toda acción u omisión que denote descortesía, burla o menosprecia hacia una persona o colectividad honrada. Las ofensas podían ser leves, graves o incluso gravísimas si mediaban lo que entonces se llamaban vías de hecho. Es decir, apuntaba Cabriñana todo contacto material de un cuerpo contra un individuo ejecutado con la intención de ofender. Un roce, una bofetada, un bastonazo o el lanzamiento de un guante. Una ofensa podía provenir de una frase, pero también de algo mucho más sutil, como negar a alguien el saludo o darle la espalda en público. O una mirada percibida como equívoca, de desprecio o retadora. O incluso una sonrisa cínica o torva. Una de esas sonrisas, decía Cabriñana, que son como un tiro. Cualquiera de estos gestos, acciones u omisiones de un caballero hacia otro podían provocar un lance de honor. Miguel Martorell, profesor de Historia Social en la UNED. Radio 5, todo noticias.